La entrada que le ha hecho Tiago Méndez a Neymar es simplemente reprobable. El padre de Ney ha explotado en sus redes sociales pidiendo una vez más que se castigue con severidad a aquellos jugadores y equipos que arteriamente recurren a la violencia y a los clásicos rondines de faltas para frenar a su hijo por su gran habilidad. Y sí, es cierto que a Neymar por su talento, velocidad y agilidad le pagan mucho más que a los jugadores promedio, no lo vamos a negar. Pero también es cierto que muchas, muchísimas veces, Ney también hace cosas como las siguientes y ahí su papá nunca dice nada. ¿A poco no, Gambeteros? ¿Cuántas veces hemos visto a Neymar sacar ventaja de jugadas como esta en la que literal finge con todo el descaro del mundo penales de manera ruin como en el superclásico español de 2014, cuando no solamente se deja caer al césped como si lo hubieran atropellado cuando ni siquiera lo toca a Sergio Ramos, sino que encima provoca la expulsión del capitán Merengue. Y ahí el papá, miren, calladito. Y sí, es verdad que Neymar con el tiempo ha dejado de simular tanto. Bueno, eso es lo que suele decir quien lo defiende. Y la verdad es que con la entrada en vigor del bar, uno pensaría que jugadas como esta, donde no solo se mofa del rival con sus gambetas provocativas, sino donde de nuevo provocan una injusta expulsión, ya no iban a tener cabida en su estilo de juego. O como esta otra prácticamente igual, también en sus inicios con el Santos, donde de igual forma, tras un descomunal drible, ¡pum! misma Fórmula Piscin hace que el rival pague las consecuencias. Sin embargo, y con todo y la complacencia del bar, Ney sigue exactamente igual que siempre. ¿Quieren pruebas? Pregúntenle a nuestros amigos peruanos cómo le robaron en las eliminatorias de Conmebol de 2020 con las actuaciones de Neymar. Y el colmo es que no solo fue una vez, sino dos veces y en el mismo partido. La primera aflojando el cuerpo cuando apenas le toman la camiseta. Y el segundo penal que se inventa es cuando muy a su estilo ya patentado como hemos visto, ni lo tocan, afloja el cuerpo, pega un gritote como si lo hubieran apuñalado y el árbitro de inmediato cobra penal. Y lo peor es que en esos casos, ni él ni el papá nunca han salido por redes sociales a decir Neymar se equivocó, trataremos de que el fingir faltas desaparezca del juego de mi hijo, no está bien engañar al árbitro, no es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero en cambio, cuando le pegan porque su estilo desespera al rival, ahí sí alzan la voz. Y no, no estamos de acuerdo con la violencia, ni estaremos nunca. Es reprobar en la cancha y en todos lados. Pero Ney, seamos sinceros, el cuento de Pedrito y el Lobo ha sido encarnado en tus constantes actuaciones y simulaciones. Y es que de lo contrario, querido Ney, lo único que seguiremos viendo son los memes tuyos rodando por todos lados mientras finges faltas. Aunque la verdad no me quejo, están muy graciosos. Vean eso. Ay, ese Ney.